... ... ... 112 instituciones educativas en nivel primario e inicial en la región ICA beneficiadas, las cuales van a ser entregadas. Hoy día estamos iniciando acá en la institución educativa José Olaya Balandra. Estamos entregando a la institución educativa UPE y Huarango también y a las dos instituciones de nivel inicial de este sector. Todo este mes vamos a estar entregando las plenas escolares a las diferentes instituciones educativas tanto de la región ICA como de la región sur de Ayacucho en lo que es Nucanas, Parinacochas y Pauca del Saracán. Es una muy buena labor, señor Martino. Hay que haber llegado a una estadística de lo que es el colegio, que se llama Correza de la Estación. Correza de la Estación